¿Cómo ser inteligente rápido? ¿Te gustaría ser un verdadero genio, pero no sabes por dónde empezar? Buenas noticias. Llegaste al lugar correcto. Este vídeo te preparará para instantáneamente catapultarte. Le estoy hablando por Discord, a ver si me contesta. ¡Rodearte de gente inteligente! Hostia, estoy jodido, chaval. Aquí no hay uno que no sea medio gilipo… Lo llamo. Buenas tardes, ¿qué tal? Saludos. Y me saluda como si fuera Carlos Sobera. ¿Estás nervioso? No, para nada. Soy un auténtico imbécil. No tengo ningún tipo de presión, me refiero. El que se quiera reír de mí porque no me sé cuatro preguntas de ciencia de mierda me da exactamente igual. Perfecto. Te voy a enseñar cómo funciona esto y te lo voy a explicar así. Vale. El concursillo consta de 15 preguntas, cinco fáciles, cinco intermedias y cinco difíciles. Tienes cuatro comodines situados en la parte superior derecha de la pantalla. El primero de ellos es el comodín del chat. La gente del chat tiene la posibilidad de votar por su respuesta correcta. El segundo es el comodín de la llamada. El tercero es el comodín del sacrificio. Los usuarios del chat tendrán 30 segundos para sacrificarse por ti y seleccionaremos a uno de ellos aleatoriamente. Este sacrificio consiste en que desaparecerán dos respuestas incorrectas de tu pregunta. Si fallas, ese usuario será baneado una semana del chat. El último es el comodín de la ruleta. Una tirada aleatoria decidirá el número de respuestas incorrectas que se descartarán. Si consigues pasar de la pregunta 8 sin fallar, podrás volver a usar uno de los comodines que hayas gastado. Si consigues pasar de la pregunta 11 sin fallar, un mago podrá cambiarte una pregunta si ves que está la cosa chunga. Si fallas alguna pregunta, quedarás eliminado del concursillo. Nuestra maravillosa comunidad ya nos ha mandado más de 3.000 preguntas, las cuales vamos incorporando poco a poco. Este es el icono con el que puedes distinguirlas. Gracias por venir y disfruta. Ibai, ¿qué te pasa? Estoy concentrado. Se acabaron las tonterías. Pregunta número 1. ¿Cuántos tristes tigres comen trigo en un trigal? A. 33. B. 13. C. 3. D. 23. Pues según la información que yo tengo, la respuesta correcta debería ser la C. 3. Tristes tigres comen trigo en un trigal. ¿Lo puedes decir rápido? Tres tristes… Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. No voy muy rápido. ¡Bien! ¡Vamos, Ibai! Bien, Ibai, Ibai. No era fácil. Realmente, si alguien no conoce este trapa, a lenguas le podría haber costado. Estoy orgulloso. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? 357, 356, 365, 366. Un año bisiesto, ¿no? Cada cuatro años, ¿no? A ver, generalmente, un año tiene 364 días, ¿no, Juan? Ibai, ¿tú te crees que yo me he caído de un guindo, de chico, verdad? ¿Un año tiene 364 días, Juan? Depende, ¿no? ¿Tu año cómo está siendo? Bueno, este no es un año bisiesto. Yo me imagino que un año bisiesto debe tener 365 días. ¿Esto exactamente qué está siendo? Quiero estar seguro de la respuesta que voy a tomar. Voy a marcar C, 365 días. ¿Marcas la C? 365 días, sí. Un año bisiesto tiene 365 días, sí. Te recuerdo, obviamente, cuatro comodines… En fin. ¿Resuelvo? Sí, 365 días, sí. ¿Cuántos años tiene un día? Perdón, ¿cuántos días tiene un año? 364 días, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, simplemente te pregunto, ¿cuántos días tiene un año? 364 días, ¿o estoy equivocado? Ibai, ¿cuántos días tiene un año? 364. Ibai, ¿cuántos días tiene un año? 365. Ajá. ¿Tú marcarías 365 o 366? ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? Tiene un día más, tendría 366. Muy bien, marcamos la D, 366. Efectivamente, Ibai, es correcto. 366 días. Yo ahora mismo siento que me acabo de fumar un porro muy grande y muy largo. Pregunta 3. ¿Cómo se llamaba la mascota del Mundial de Fútbol de España 82? Españito, Juanito, Naranjito, Machote. Aquel Mundial de Fútbol, ¿no? En España 82. Tú no estabas vivo, ¿no? En aquel momento, Juan. Yo no estaba ni pensado. ¿Qué nombre le hubieras puesto tú, Juan, de las cuatro opciones que hay? Pedro Sánchez. Ah, de las cuatro que hay, Machote. O sea, que Machote, entonces no debe ser una opción. El presentador no podría estar diciendo una respuesta correcta ni aunque fuese en broma. Ibai, dame una respuesta. Si no quieres que me lo tome en serio, no lo haré, pero yo me lo voy a tomar en serio. Los premios, Ibai, que no te lo he dicho. Si llegas a las 5, 25 subs, con las cuales tú, literalmente, te limpia el culo. Si llegas a las 10, 100 subs. Si ganas, 300 subs te debo. Uf. ¿Cuál es eso? Coño, hay que tomárselo en serio. Ahora sonríe, hijo puta. Pero es que aquí claramente es la C naranjito. Era una naranja, por cierto. Es correcto. Mascota del Mundial de Fútbol España 82. ¿Qué empresa es dueña de la franquicia de videojuegos The Elder Scrolls? Bethesda, Bioware, CD Projekt Red, Square Enix. Yo sé, Ibai, que en tema videojuegos conozco Elder Scrolls. Hay cosas que yo descartaría como es Bethesda. A mí Bethesda no me suena que sea. CD Projekt no me suena que sea. O sea, de hecho, yo ya de primeras es que yo diría Square Enix. Las tres primeras eran un regalo. La cuarta también lo es. Pero para mí no. A ver, claro. Es que esto es lo típico. A mí la gente siempre me dice lo mismo. Por ejemplo, esta pregunta te sale en la 10 y tú te cagas encima. Es que no me apetece gastar un comodín, pero claro, si fallo me voy a casa. Tú, Juan, si yo ahora por ejemplo marcas Square Enix, ¿qué sentirías? ¿Sentirías alivio? ¿Te sentirías nervioso? Yo no siento ni padezco. No me preguntes por qué. Es que creo que es Square Enix. No sé si me suena del Dark Souls que es parecido al del Scrolls. Me suena. Porque además hay dos que sé que no son. O sea, Bethesda y CD Projekt yo estoy seguro que no son. O Square Enix puede ser los que hacen el Zelda y estas mierdas, tío. No, eso son Nintendo que te denunciaron por lo de emular las estas. No. Eso no tiene que ser Square Enix. De Square Enix. Voy a marcarlo. Voy a ir sin comodines y si pierdo ahora, tío, Juan, echamos otra rápida, tío. No me eches el A4, tío. No me jodas, tío. De Square Enix. O sea, debería pedir comodín, pero es que si acierto esta que no la sé sin comodines, me ilusiono. Bueno, si no he perdido, bueno, por ser ambicioso, si seré un mierda y una basura, sí. Probablemente lo sea. ¿Y cuál es mejor? Mejor es pedir comodín. Pero es que yo... Entonces... Joder. Yo creo que por tu actitud te estoy fallando, tío. Square Enix, tío. A tomar por culo, tío. Hay que confiar en esta vida, coño. Confiamos, entonces. Última vez que lo pregunto. No, voy a confiar. Es que aparte los otros comodines no me van a servir de nada. Square Enix. Resuelvo. Sí. Me cago en mi puta madre. ¿Betisde hace esto? Juan, ¿por qué he dicho Square Enix? Tiene que haber alguna explicación detrás. ¿Qué hace Square Enix? Porque Kiley y Ibai pide comodín, cojones. Pide comodín, hermano. Tienes cuatro comodines en la pregunta cuatro. Square Enix. No, pero tío, si sale eso, voy a decir Square Enix. Square Enix, cabrón, pide comodín. Si tú aciertas la ocho, te doy un comodín extra. Entonces, tienes forma de ir. Hostia, me cago en la puta. Haberme dicho eso, cabrón. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Se me había olvidado! Vale, Ibai, te llamamos pronto. ¿Echamos otra? Esta ha sido de prueba. Echamos otra, ¿no? Voy full comodines y estoy en duda. Me suda toda la polla. Obvio. Volvemos a jugar, pero esas subs que ves ahí, si fallas, me las debes tú. Venga, va. Pregunta 1. ¿Cuál de estas ciudades está en Alemania? Puto Bethesda de mierda. Belfast, Múnich, Villalibre de la Jurisdicción, Bruselas. Puto Bethesda de los cojones. B, Múnich. Vamos, Ligerito. Venga, va. Pregunta 2. ¿Qué tipo de queso se espolvorea sobre los espaguetis? El Stilton, el queso Brass, gorgonzola, parmesano. No soy un experto en quesos, pero yo te diría, Juan, que es el de el queso parmesano, ¿no? Ahora ya tengo dudas, ahora ya me siento que soy un imbécil. No me pongas eso, hijoputa. Marcamos la B. La D, la D, la D. Me acuerdo que una vez comimos espagueti en tu casa. Con queso parmesano, sí. Vamos, va. Queso parmesano, efectivamente. Queso parmesano, va. Lo siento por poner esto, Ibai, que sé que estaba ahora mismo con lo de esto, pero bueno, es para ilustrarlo. Perdón, ya lo quito. Pero bueno, si has estado disaster chef si no has comido, cabrón, puedes con todo. Ah, el este, no te preocupes. ¿En qué lugar de España tuvo lugar la erupción volcánica del 19 de septiembre de 2021? Palma, La Palma, Las Palmas, Palma de Mallorca. Pregunta también un poco de cabroncete, eh. Yo tengo bastante claro que es B, La Palma, pero joder, yo te diría B, La Palma, sin duda. Vale, joder. Madre, que me parió. Esta erupción fue del volcán Cumbrevieja, causando evacuaciones y daños a la propiedad. ¿No te acuerdas? ¿No hicimos un benéfico para esto y todo? Sí, pero claro, pero entre Palma y La Palma, que puede haber ahí una pequeña duda, pero no, que es La Palma. Seguro, seguro. Sí, pero tú sabes. Sí, 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 sí. Hostia, es que vaya pregunta ha salido aquí que también es de comunidad. Ibai, ¿qué significa estar arrecío? Joder, he visto el meme del chaval andaluz de TikTok. Ah, que tiene calor. Me cago en mi puta madre. B, que tiene hambre, que tiene sueño, que tiene frío. Ni me voy a plantear responder porque me lo estaría inventando y estaría cagándole igual que antes, así que voy a aprender de mis... Madre de Dios, tío. Hay un meme en TikTok. Hay un meme en TikTok de un tío que dice arrecío una hora y media seguida. Joder. ¿Y qué es lo que dice con la frase? Es que no me acuerdo. Me cago en mi puta madre. Arrecío, que tiene algo. Vestía arrecío. Tú dices no, vestía arrecío. Entiendo por lo que acabas de hacer que no es que tiene calor. A lo mejor tiene frío, ¿no? Voy a utilizar el comodín de la llamada. Tengo que pensar en algún andaluz que pueda responder. Que no puedes ser tú mismo, ¿no? Puedes llamar al MD Show. Puedo llamar al MD Show. Ok. Dime, Ibai. Hola. Estoy en un concurso de la tele, en el de Carlos Sobera. Hostia, ¿en serio? Rápido, no tengo mucho tiempo. ¿Qué significa estar arrecío? Arrecío, que tiene mucho frío. Dice hostia, a ti arrecío. Vale, vale, vale. Pues gracias, porque la D es que tiene frío. O sea, marco esa. Claro, marca la D. También te digo vaya mierdón de concurso. O sea, qué pregunta de mierda, tío. Vale, te tengo que contar que estoy en Antena 3, ¿vale? Vale. Chao, chao. Venga, chao, me voy. Me cago en mi puta madre. Iba a decir la D, eh. ¿A quién ha llamado al final? Don, nada. He llamado a un amigo mío de Málaga que me ha dicho que es la D que tiene frío. Al ser malagueño, entiendo que él sabrá esto, ¿no? Digo yo, depende de a quién haya llamado. Claro. Bien, coño. Grande, hostia, comodín. Es que si yo a tener más pelotas y marco la D y no es, Juan, vuelvo a hacer el ridículo, tío. Pregunta número 5. Última de las fáciles. Que streamer siempre gana. Y yo, Juan. El Boquerón. De Grefg. El Chocas. Bueno, últimamente no gana tanto, eh. Pero es claramente la C de Grefg. No siempre se gana. ¿Te gusta la música? Esta me gusta, sí. Es como si el Pato Donald fuese a entrar en casa de Pluto. ¡Bien! Aquí sale de Grefg diciendo ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Solo 10.000 euros. Solo 10.000 euros en un minuto. ¡A día de mierda! Vamos con la pregunta número 6. ¿Cuál es el nombre sin patrocinios de la Liga de Fútbol Italiana? La Serie A. La Lega. Scudetto. Calcio. Claro, la Liga Italiana se llama Serie A. El tema es que tú me estás preguntando cuál es el nombre sin patrocinadores. No es la Lega, seguro. El Scudetto es el título que se gana en Italia. ¿No has ganado el Scudetto? El Calcio Italiano. La segunda división italiana se llama Serie B. La Serie A es la Liga Italiana. Si me he equivocado, soy un imbécil. Resolvemos. Es la Serie A. Yo lo que no sabía es que la Serie A tiene un patrocinador solo… Serie A Team se llama. Claro. Ah, no sabía lo de Team. Es que, caro, si llegas a ver esto, no tengo duda, caro. ¿En qué país se encuentra el desierto de Atacama, Bolivia, Chile, Marruecos, Egipto? Eh, Ibai, ¿estás escuchando este tema? Eh, sí. Es el de Call of Duty, ¿verdad? ¿Menús del Black Ops 1 es? Sí. Qué bien queda pa' esto, tú. Total, te pone tensísimo. Te diría la B, Chile, pero voy a utilizar un comodín y más si estoy en las 7 y va a ser el comodín del chat que espero que se porte bien y lo google, porque esto es googlearlo muy rápido. O sea, estos son 10 segundos de Google o menos. Tres, dos, uno. El 68% dice Chile y el 27% Bolivia. Sí, tengo que confiar un poco más en mis corazonadas, eh. Si me han engañado, me da igual, porque yo también marcaría B, Chile. O sea, que en ese sentido coincidimos. Es Chile. ¡Vay! Vamos, coño. Pregunta 8. Si aciertas esta, Ibai, te revivo un comodín. ¿Cuál de estos actores no tiene ningún Oscar? Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Johnny Depp, Joaquín Fénix. Joaquín Fénix tiene Oscar, Leonardo DiCaprio tiene Oscar. Me cago en mi puta madre. Yo creo que Brad Pitt no tiene ningún Oscar, eh. Leonardo DiCaprio seguro, que encima estuvo ahí 15 años intentándolo hasta que se lo dieron. Joaquín Fénix seguro, lo ganó hace poco. Johnny Depp debería tener un Oscar. Vamos, claro, otra cosa es que gane el Oscar. Es que el Oscar… Estar en muchos peliculones no te asegura ganar un Oscar. Voy a utilizar el comodín del sacrificado del chat, Juan. Y si me quedan la B y la C, tío, pues mira, es lo que hay. Poned, yo me sacrifico. Ahí va. Grandes, grandes, grandes. Le Rupert. Joder, un francés. Me cago en mi puta madre. Bueno, gracias. Messi, Bokú. DiCaprio, Johnny Depp. ¡Méximo Cú! C, Johnny Depp. ¿Tiene Johnny Depp un Oscar? No lo tiene. ¡Vamos! ¡Coño! Efectivamente. Depp ha sido nominado en tres ocasiones, pero nunca ha ganado. Pregunta 8 superada. Te revivo un comodín. ¿Cuál quieres? Joder, es que el chat, tío, me fío mucho del chat, me han ayudado mucho, tío. Voy a poner el comodín del chat. Voy a revivirlo, tío. ¿Cuál fue la segunda película de animación creada por Pixar? Toy Story 2. Bichos. Monstruos. S.A. Buscando a Nemo. Toy Story 2 no me encaja. Buscando a Nemo no sé si es de Pixar. Monstruos S.A. Me suena que no es de Pixar. Estoy seguro que Bichos es de Pixar. Pero no sé por qué me suena que Bichos puede ser hasta la primera película de Pixar, tío. Voy a gastar el comodín del chat, Juan. Yo diría Bichos, eh. A lo mejor me estoy cagando encima otra vez. Señores, Ibai vuelve a confiar en vosotros. Ahí va. Soy un cagón de cojones, tío. Que igual el chat me ha troleado, pero yo también diría la B. O sea, que en fin. Voy a decir B, Bichos. Cristiano Ronaldo, Santos, Aveiro. Ibai. ¿No es Bichos? Fue Bichos. Gracias a toda la gente del chat. Soy muy cagón, tío. Son todas de Pixar, Ibai. Todas. ¿Ah, sí? Todas son de Pixar. No me... Pues menos mal, tú. Sí, Bichos es exterior en el 98 antes que Monstruos S.A. y Buscando a Nemo. ¿Cuántos campeonatos de la NBA ganó el jugador de baloncesto Michael Jordan? Dos, cuatro, tres, seis. D6. ¿Así de tajante? Seguro. D6 seguro, Juan. ¿Quieres que ni me haga el remolón, marque y resuelva y que sea lo que yo quiero? Es D6 seguro. No tengo ninguna duda, Juan. ¿Te gusta la NBA? Sí, sí. ¿Y a ti? Me la pela. A mí el de los Corals me la pela. Los tiene. Tiene que haber llegado aquí con el comodín del chat. Dios. Pregunta número 11, ¿eh? Si aciertas esta, viene el mago. ¿Cuál es la ciudad más fría del mundo? Krasnoyarsk. Oimyakon. Isevsk. Vladivostok. Esto es una puta coña. No, Juan, hazme la pregunta de verdad. Hay gente diciéndome que esto está mal porque dicen que la ciudad más fría del mundo es Jakutsk. ¿Te has visto el vídeo ese de un tío que va allí? Es en YouTube y tal. Y pega un chilete en una farola. Pero es que la respuesta de aquí es Oimyakon. Pero es que la gente dice que Oimyakon no es una ciudad, es un pueblo. O sea, que realmente esta pregunta está mal redactada, yo creo. Como ha habido un lío aquí, te hago yo un reroll, que es lo justo. El chaval que lo ha mandado, lo voy a encontrar y lo voy a banear. Vaya pregunta de hijoputa, macho. En la primera entrega de Pokémon, ¿cuáles eran los Pokémon iniciales? No me jodas, vaya. Y esto es de comunidad y está en difícil. Tócate la polla, vaya. Chicorita, Zindaquil y Totodile. ¿Por quién ha puesto esto en difícil, tío? Turdwick, Chimchar y Piplup. ¡Vamos, Ekian, coño! Y Pikachu. Charmander. ¿Quién ha puesto esto en difícil? O sea, de verdad. Yo no puedo revisar 4.000 preguntas, pero que esto es en difícil, de coña, vaya. Charmander, Squirtle y Bulbasaur. Ahora no volvimos a ilusionar. ¡Vamos! A partir de ahora, tú has liberado al mago. Número 12. Aquí no nos andamos ya con putas tonterías. ¿Cuál de estos componentes no forma parte de un motor de avión comercial convencional? Vale. 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 Yo no sé la respuesta, pero claro, si yo llamo al mago, me cambias una difícil por otra difícil. Vamos a leer las respuestas, Juan. En cuanto leas la respuesta, el mago anulado, eh. Vale. Vale. Compresor. Tiene que estar. Turbina. Estás seguro. Expansor. Esto no está. Ventilador. Expansor. ¿La turbina está en el motor de un avión comercial convencional? Debería. ¿Un Expansor forma parte de un motor? Lo desconozco. Es pedir el comodín de la ruleta. Es casi imposible sacar un 3, pero llegada os a la duodécima, que sea con todos los comodines gastados. Voy a pedir el comodín de la ruleta, voy a sacar un 3, solo quedará la respuesta correcta y avanzaré a la siguiente pregunta. ¿Si tú lo dices? Compresor, expansor o ventilador. ¿Cuál de estos crees tú que no está en un avión? Es que a lo mejor es el ventilador el que no está en el motor de un avión. Claro que hay ventiladores, pero están en el motor del avión y un Expansor, que desconozco lo que es, pero suena a palabra que perfectamente podría decir Antonio Lobato en una carrera de Fórmula 1, aunque estemos hablando de aviones. Estoy dando por hecho que el compresor está en el motor del avión. Fuera de este programa y fuera de esta pregunta, ¿qué te dice la palabra Expansor? No voy a responder. Aquí lo que me dice mi lógica es responder C Expansor por el simple hecho de que desconozco qué es un Expansor. Por lo tanto, a lo mejor marco C Expansor. ¿Marco la C? Sí. Resuelvo. ¡Gran-dee! ¡Mar-Mar-dee! ¡Gran-dee! No tengo ni puta idea de que es un Expansor, tío. Pregunta 13. ¡Mi mago disponible! No estés tan contento, que quedan tres y son las trechugas. La pregunta 13, solo te voy a decir una cosa, es de fútbol. Ya, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es el máximo goleador histórico de la selección chilena de fútbol? ¿Quieres al mago? No. Iván Zamorano, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Marcelo Salas. ¿Qué pasa, Ibai? No sé si la sé. Me cago en la puta. Arturo ha marcado muchos goles, Alexis el niño maravilla también, Iván Zamorano era delantero también, histórico, pero desconozco cuántos goles ha marcado Iván Zamorano ahora mismo. Alexis Sánchez generalmente ha marcado muchos goles, pero no sé si le convierte en el máximo goleador histórico de la selección chilena. Ha ganado dos Copas América con Chile, si no me equivoco, Alexis Sánchez, Arturo Vidal también. Mi respuesta está claramente entre Iván Zamorano o Alexis Sánchez. Me cuesta responder porque no sé el dato exacto y porque yo la época de Iván Zamorano no la he vivido porque soy demasiado joven y la de Alexis sí que la he vivido y Alexis es un jugador tremendamente extraordinario que ha metido muchos goles en general con Chile, muchísimos. Yo te diría, Juan, que el máximo goleador de la historia de Chile es Iván Zamorano. ¿Quieres que marque la A? Sí. Para mí, el máximo goleador de la historia de Chile es Iván Zamorano y el segundo es Alexis Sánchez, pero obviamente no lo sé y no estoy actualizado sobre esto. O sea, que estoy tirando de recuerdos. Ibai dice A, Iván Zamorano. ¿Resuelvo? Sí. Quizá me arrepiento con Alexis Sánchez, pero vamos a confiar en que no llega a tantos goles. Es Alexis Sánchez. Me cago en la puta. 52, 52. Iván Zamorano lleva 34. 52. Me cago en puta. Alexis Sánchez, que ha jugado también en el Barça y en el Arsenal. ¿Quieres que le dé al mago para ver qué habría tocado? Sí. En el videojuego Outer Wilds existen ciclos temporales. ¿Cuántos minutos dura este ciclo? Nah, fuera. Ni puta idea. La verdad que ha llegado lejos, pero es verdad que jode que sea de fútbol. Jode, jode, jode. Muy divertido, Juanillo, tío. Está muy guapo, eh, tío. No se me va a olvidar en la vida Betesda y Alexis Sánchez, tío. Total, eh. Un besito. Chao, un besito, Juanillo. Chao, chao, chao. Qué pena, tío. En la de fútbol, además, ¿sabes? ¡Oh! Perdona a todo Chile y Alexis Sánchez, que encima creo que me siguen en Instagram. Me van a funar en Chile, tío. Ha estado guapo, eh. Ha estado divertido.